Muy buenos días, feliz domingo, bienvenidos al canal. Bueno, 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 baja el riesgo en Bitcoin. ¿Por qué? Por dos motivos, sumados a todos los que ya tenemos. Podríamos ver que el Reino Unido ya puede confiscar Bitcoin, ¿vale? Pero esto, más allá de lo que dice, de que pueden confiscar Bitcoin porque alguien ha hecho algo muy malo, ¿vale? Tiene otra lectura, que es, Reino Unido reconoce a Bitcoin como valor, ¿vale? O sea, cuando veamos las noticias, tenemos que preguntarnos, darle las cuatro vueltas y qué tiene detrás. Bien, tenerlo claro, porque esto es lo bueno que tiene. Pero por otra parte, noticia más importante todavía, la tenemos aquí, es el Visitor Roundup, vuelve el capital riesgo al sector cripto. Pues sí, si el capital riesgo vuelve al sector cripto, quiere decir que el sector cripto tiene mucho menos riesgo, ¿vale? Esa es la lectura, ¿vale? Entonces es importante cuando vemos y leemos las noticias, sobre todo porque tenemos la costumbre, hoy en día, de ir muy rápido, leemos solamente los titulares. Es igual que cuando mucha gente lee solamente el título del vídeo y luego critica. Y luego ve el vídeo y no lo cambia. Eso sí lo ve, porque la mayoría de la gente que critica si ve el vídeo es porque no ve el vídeo y no tiene la vida muy triste, ¿vale? Entonces, bueno, pasa igual, ¿vale? Con las noticias. La vuelta, vuelve el capital riesgo, ¿qué quiere decir? Pues que evidentemente hay menos riesgo ahora mismo en el mercado cripto. Y por otra parte, la de Reino Unido, si te pueden confiscar Bitcoin es porque ya reconoce que es un valor. Y estos siguen siendo pasos de gigante hacia adelante. ¿Bien? Bueno, por otra parte, tenemos no charge. Os recuerdo que tenéis un pedazo de descuentazo de, si no me equivoco, son como 107 pavetes por el link que tenéis aquí debajo para formarte con ellos. ¿Qué vas a hacer? La formación principiante en la cual tú vas a poder, bueno, principiante, yo diría que en realidad no diría que es la avanzada, pero tampoco es principiante. En fin, una formación muy completa para que sepas cómo hacer análisis on-chain. Vas a tener un año de licencia completo con los datos necesarios para poder detectar suelos de mercado, techos de mercado, en qué momento venden los peces gordos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues un año también en el canal Prio de Discord con un mogollón de datos y compartir con la gente muchísimas cosas. ¿Vale? Tenéis por aquí un link, creo que es un regalo, son ciento y pico euros de descuento. Así que, bueno, ahí os lo dejo. Y por otra parte, os recuerdo que el plan formativo está abierto a plazas, ¿vale? También quedan ocho disponibles, en el día de hoy creo que va a ir, y os digo, va a estar abierto, yo estoy fuera el resto de esta semana, o sea que va a estar abierto durante toda esta semana. ¿Por qué? Porque me han pedido los clientes, los alumnos de Argentina, que ellos cobran diferente que aquí en España, cobran un poquito más tarde. Y que, bueno, pues que se lo deje así. Digo, vale, bueno, entonces no te preocupes, yo tampoco tengo problema por dejarlo abierto un poquito más, un poquito menos. Si hay plazas, si no hay plazas, pues ya lo siento. Lo que pasa es que, bueno, a quien me lo ha pedido ya le he reservado una, evidentemente. Si tiene que ser once en vez de diez, pues ¿qué le vamos a hacer? Y si no se consume en las ocho, mejor. Si me dejáis un poquito en paz, cabroncetes. En fin, bien, chicos, vamos a hacer el sorteo. Vamos a ver Piroidcoin porque os quería enseñar una cosa, ¿vale? Y vemos el triángulo que dibujamos, ¿vale? Y pues que se ha salido por la puntita, está ahí aquí tonteando, ¿vale? Cuando hace estas cosas, ¿qué pasa? Puede ser una falsa ruptura a la baja para ir arriba, estamos hablando de una hora, ¿vale? Si nos vamos a cuatro horas o a diario, tampoco es que sea importante, ¿vale? Y más la de diario, sobre todo, esto es muy extensible. Pero, pero, tenemos que ver más allá, ¿vale? Esta es una gráfica, pero el otro día hicimos una gráfica diferente sin el triángulo y marcamos una zona de soporte y una zona de resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos un triángulo de ese tipo en una banderita? Normalmente venimos a la parte baja y empezamos a generar un rango lateral, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que decide y qué es lo que quiere. Si es un rango lateral, vamos, yo tengo alguna comprita puesta por la bata de abajo, para trading, a ver si, ¿vale? Trading entre esta zona y esta zona. Es una zona grande, pequeña, pues fijaros, si vas un poquito antes del soporte y un poquito antes de la resistencia, es un 4%. Por ejemplo, en futuros, por 3, 3 por 4, 12. ¡Hala! Haz cuentas. Bien. Tampoco hace falta apalancarse más, ¿eh? No hace falta apalancarse también, y todo hay que decirlo. Es decir, también se pueden hacer futuros en cortos y en largos sin apalancarse. Para que, claro, hay que saber hacerlo, eso no te lo dice nadie, ¿eh? ¡Ay! Si lo quieres saber, apúntate. Bien. ¿Qué pasa con el total market? Bueno, antes de volver al total market, bueno, o sea, ya hacemos el total market y al final hacemos el sorteo. Si total van a ser dos minutos, de momento ha tenido una caída importante porque, bueno, estaba Bitcoin descendiendo, ahora sube un poquito. Vamos a la dominancia que hoy estaba, que si la recuperaba bastante, que no recuperaba. Está un poquito como lo que empieza a ver, un poquito de respetillo, ¿vale? La dominancia de Bitcoin, de USDT también sube, y la del USC también, ¿vale? Medio punto cada uno aproximadamente. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, se están cogiendo beneficios del día de ayer en las altcoins, es evidente. Bueno, vemos con Cardano que está bajando un 1.85. Vamos a las ganadoras, ¿vale? Vamos a las ganadoras. Veis que tenemos mucho menos beneficio que ayer. Se está recogiendo pasta. Vamos a ponerlo, a actualizarlo. Vale, aquí está. SLP, OSEAN protocolo con un 10%, PERK con un 1.5. TITA, jeje, otro 9.5% al alza. Está por la zona de resistencia. Así que empieza ahí, justo, veis que tenemos ahí los picos de la zona de resistencia. Y justo es donde está ahí que para, pues hasta más o menos la zona un poquito más arriba, en 2.62, que la tengo marcada. Bueno, pues en esa zona lo ideal es que empiece a consolidar entre esa zona un poquito más abajo, ¿vale? Y que después ya pueda romper hasta la siguiente zona, que este soporte antiguo. Yo creo que vamos a quitar esta línea de soporte, no me gusta. Vamos a dejar y ampliamos un poquito esta zona. Ahí. Esto es más correcto, ¿vale? ¿Por qué digo que es más correcto? Vamos a verlo hasta ahí, ¿vale? Fijaros que si ampliamos toda esa zona, vemos que fue una zona de resistencia, de apoyo, de apoyo, toda esta zona de apoyo, resistencia, resistencia. Ahora se ve bastante más claro que con esa línea que estaba un poquito más abajo. Pero bueno, eso es el siguiente trade, ¿vale? Trade, bueno, yo en el caso de Nita no hago trades. La tengo, la guardo, la acumulo y poco a poco, si puedo comprar 10 pavos más, pues 10 pavos más. ¿Por qué? Porque fijaros que desde donde estamos con lo que ya llevamos, desde donde estamos hasta su máximo histórico, yo no sé si va a llegar, ¿vale? Pero todavía es un 574%, ¿sí? Fijaros que en mitad de camino, digamos que no pasase esta zona de doble techo que hubo ahí, es un 258. Y para el TP que le tengo marcado, todavía le queda un 800%, un por 8. Así que, oye, 8 por 8, pelocho. Venga, Melos subiendo un 871, bueno, pues parece que ya quiere empezar a arrancar un poquitito, poco a poco, paso a paso. FED, 9 y pico, también FED, muy buena cosa, ¿vale? FED.ai es muy, muy buena. Creo que es algo que va a seguir dando mucha cosa y si está de moda la IA, pues ahí la tenéis. La IA está cosía, no hace más que subir, subir, subir y subir. El chatarrero que acaba de pasar de casa. Bueno, AK, OMI, Ajix, ARDR, también Ordi, también el Ordi Swaps, también está por aquí. Está haciendo una bandera, una zona de consolidar, ¿no? Toda esa pedazo de subido en que se pegó. Si es un 5.96, ha intentado romper la resistencia, pero claro, es que mucha tela, ¿eh? Romper eso a la primera es potente. Ahora lo que te voy a hacer es consolidar por la zona, consolidar con tranquilidad para ir a la siguiente zona de los 0.40. CRFHB, EGLD, también NOIAH, ANKR, 5.36, también buena cosa que vaya arrancando, porque, bueno, una vez que llega a los 0.53, es una zona muy, muy buena. A partir de ahí es una zona bastante buena. Dicen, el resto no es bueno, claro que es bueno, pero tiene mayor riesgo, ¿vale? File con un 3.58 y, bueno, ya estamos por debajo del 5%, tampoco tiene mucha cosa. Arbitrum subiendo, arriba un poquito. ¿Qué pasa con la parte negativa? Vamos a los negativos, que también hay unos pocos y bastantes además. The Pink, The Pan, que sigue hundiéndose en la miseria. GMT, vamos a hundiéndose, es que tampoco... El otro día, mira lo que ha subido, no sé qué. Pues ahora no puede pasar de esa zona de resistencia. GMT, People, HDX, un 8%. Shiba, 7.70, ¿vale? En la zona de resistencia, algo que es lógico y normal, que vaya un poquito atrás. Ahora tendrá que consolidar toda la subida que se ha pegado. Y lo dicho, los retrocesos y después de la consolidación que haga, creo que es buena cosa. Mana, Chillith, Hot, también un 7.20, Bone, Matrix, también está por ahí. Block con un 6.85, Básica Tension Token, un 6.5, Gas, Dash, Boston Protocol, un 5.91. Atta, Cala Games, un 5.75. Sun, Dodge, USBT, también un 5.81. Iota, un 5.29, ¿vale? Normal, zona pequeña de resistencia, de este máximo anterior, ha llegado ahí. Tiene que consolidar esa subida con la ruptura de la línea de tendencia. Polis, menos 5%. Bueno, pues algo que es normal, está intentando llegar todavía a esa zona. Yo me gustaría que se viniese un poquito de línea de tendencia para relajar un poquito y seguir subiendo con más consistencia. B, también un 5% negativo. Igual, está en la zona de resistencia, tiene que consolidar toda esta subida que hay aquí. He pasado la resistencia, consolido y vamos a por la siguiente. Atacando, atacando, atacando y haciéndolo muy bien técnicamente. Así que, bueno, el resto ya está por debajo del 5%. Aproximadamente, tampoco nos enrollamos. Vamos al sorteo, que sería lo que queréis. Es lo que queréis. Pues venga, sorteados. Aquí tenemos el vídeo. Vamos a darle, cargar comentarios. Número de premios, hemos dicho que son 5. Son 5 códigos. A ver, voy a repasarlo, que no se me parece que sean 4. Yo juraría que son 5 códigos. Son 5 códigos de 40 dólares, por lo que me han dicho. A ver, que lo miro un segundito. 1, 2, 3, 4 y 5. Correcto. 5 códigos de 40 pavetes para que le saques todo el rendimiento. Evidentemente, esos 40 pavetes no los vas a poder sacar del exchange. Pero con esos 40 pavetes puedes hacer un imperio. Ya te lo digo yo. Y vamos a coger dos suplentes. ¿Vale? Venga, vamos a elegir el ganador. A ver qué nos dice. Pim, 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 pim. Como le tocan los mismos que el otro día, no veas. No creo, hombre. Ya sería mucha leche, ¿no? ¡Uy, Raúl! ¡Qué contento se va a poner Raúlito! Raúl, venga, ahí lo tienes, venga. Ya tienes aquí. Como principiante. Este no, evidentemente. O sea que ahora este es un spam. Le ha tocado un spam. ¡Hombre, Lio! ¡Joder, Lio! Acaba de llegar a la comunidad y ya te está tocando. ¡Sí, señor! Vale. ¿Qué también tenemos? A Dankalubos. Bueno, otro que también es válido. Y Titirimuni. Ahí lo tienes. ¡Sí, señor! ¿Vale? Entonces, el primer... El primer suplente, que es Sinkarma69. Dice, ahí otra le toca explotar. No vale. No vale. Y este tampoco vale. ¡Madre mía! O sea que hay que sortear un código todavía. ¿Vale? Voy a hacer la foto de estos para saber quiénes sois. Ya sabéis que os tenéis que poner en contacto conmigo. A cursos arroba cryptosharks.pro O CryptoNewsTV CryptoNews con I latina tv arroba gmail.com ¿Vale? Me mandáis tetófomas. Tenéis el email en la descripción del vídeo. Vamos a... Porque como hemos sorteado al final son 1, 2, 3 y 4. Nos queda 1. Vamos a sortear de nuevo. Y vamos a poner 1 con 2 suplentes. ¿Vale? Hay un premio. Venga, vamos a ver. Elegir ganador. A ver quién le toca ahora. Este no vale tampoco. ¿Vale? Y... Vale. Mensaje puesto. Jesús Alfonso Muñoz Lara. Ahí lo tienes. ¿Vale? Jesús Alfonso Muñoz Lara. Correcto. Perfecto. Muy, muy, muy bien. Si por lo que sea no apareciese alguno, pues ya sabes. Que estás... BZHV. Que jamás comentas todos los días. Gracias. Pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Yo tengo mis capturas hechas. Me vais mandando los emails. Y yo os voy pegando los... Los códigos. Os recuerdo, ¿vale? Que los códigos los tenéis que... Tenéis que venir aquí. Venga, entramos. Vienes aquí. A los cuadraditos. Y en códigos promocionales. ¿Vale? Veniros aquí a Crypto Futures. USDT. ¿Vale? Y los pegáis aquí. Ingresas el código promocional. Ahí. Le das a activar. Y a correr. ¿Vale? Así que, bueno. Bastante sencillo. Bastante fácil. Cortesía de PrimeXBT. Y fijaros. Os voy a enseñar una cosa. Por cierto. Para que veáis. Vamos aquí. No tengo ninguna operación abierta. ¿Vale? ¿Por qué no tengo ninguna operación abierta? Porque si me voy unos días. Y no quiero distractores. No hago operaciones. Y mucho menos de este tipo. ¿Haré alguna? Posiblemente. Pero ya cuando esté relajado. Entonces, como me quiero ir de viaje. Tranquilo. ¿Vale? Me voy hoy. Y volveré la semana que viene. El final de semana. Una semana entera. A trabajar, ¿eh? No es un viaje de placer. Tendréis placer de conocer a alguno de vosotros. Espero poco a poco ir conociéndose a todos. Poniéndoos cara. Y ya nos podamos dar un abrazo. Así que, bueno. De momento. Zona Alicante. Ahí voy a estar. Villajoyos. Adenia y compañía. Chicos. Aquí lo tenéis. Venga. Ya hemos terminado. Con Bitcoin. Una hora. Bueno. Intentando rebotar. Yo creo que es muy probable que no se haga este canal lateral. Así que relajarse. Y como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Y que la paciencia os acompañe. 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 Y que la paciencia os acompañe.